Vamos a hablar de la gastronomía aquí en Igüey, vamos a integrar al equipo, al grupo de comunicadores, a nuestro amigo Fernando Placeres, adelante, ingeniero Darío Llunes, adelante. Gracias, maestro. Con nosotros se encuentra Carlos Guerrero, quien es el coordinador de Infotep con el ayuntamiento y además también con el creador de la marca Ciudad Saborea Igüey. Félix, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Es bueno que le dé una panorámica de la situación de la gastronomía en la ciudad de San Baleón de Igüey. Tú sabes que la gastronomía en la ciudad de Igüey estaba prácticamente muerta y una de las ideas de nuestro nuevo alcalde es proyectar la gastronomía, rescatar más bien la gastronomía de Igüey en todas sus vertientes, buscando las cosas que se habían perdido y además destacando las cosas nuestras. Entonces hemos elaborado un plan primero de rescatar, buscar, clasificar, entrenar para poder proyectar nuestra gastronomía a nivel nacional y a nivel internacional. Logramos tener una visión, unos valores. Y para eso también tenemos un grupo de entrenadores que trabajan con todos los establecimientos para que logremos tener un servicio óptimo en la gastronomía de Igüey. Tener una trazabilidad que es la nueva norma, la nueva forma de hablarlo. Y para ese tipo de cosas yo quiero dar a que Carlos dé detalles de qué estamos haciendo para lograr esa trazabilidad en nuestros establecimientos en nuestra provincia de Altagracia. Sí, muy buenos días al gobierno de la mañana. Gracias por invitarnos. Como decía el señor síndico y comentaba Yunes y Pion, nosotros hemos tenido una gran incidencia en lo que es la gastronomía del pueblo de Igüey. Ya que convergen muchas ideas y todas esas ideas han sido encontradas para aprovechar el gran potencial que tiene la provincia siendo la capital del turismo sostenible en estos momentos. Nosotros hemos integrado no más que una infraestructura que contamos, una de las más modernas del país. Lo que queremos también resaltar es el valor que tiene la gastronomía dominicana, el posicionamiento de la gastronomía dominicana, la importancia que tiene la gastronomía dominicana hacia el turista. También hemos hecho diagnóstico y vemos que muchos de los turistas que vienen al país a veces preguntan los platos que se les gustan, no saben su origen, no saben su raíz y su cultura. Ahora, pretendemos posicionar la gastronomía dominicana, pretendemos también transmitir, ya educando al pueblo en cómo elaborar la presentación de la misma, cuidar la salud del turista, cuidar la salud de cada uno de nosotros. Y sobre todo, resaltar lo que es nuestras influencias anteriores como la gastronomía y raíces africanas, raíces francesas, raíces españolas y raíces indígenas que resaltan nuestra gastronomía. Higüey es un pueblo de múltiples culturas, pero también necesitamos educarlo, necesitamos enseñarle a todas las personas que elaboran los diferentes platos de comida, cómo hacerlo y los por qué. Tenemos que resaltar lo que es nuestra bandera dominicana a través de lo que es la gastronomía y estamos para apoyarlo en esta gestión, en este momento. Nosotros estamos interesados en educar a la población a una comida sana, una comida sin condimentos artificiales, sin utilizar algunos ingredientes que dañan la salud, sino de manera natural, de manera precisa. Resaltar del país la Escuela Hotelera de Higüey se conoce y es la mejor escuela que hemos diseñado donde se elaboran los mejores artesanos de la gastronomía. Gracias por ver el video.